Opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Bueno, regresamos, son las siete de la tarde con dos minutos, saludo a Francisco Arizmendi, Francisco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sinaloa. Saludo a Milton Rojo, Milton, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A Javier Cabrera, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a la auditorio. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy, el día de hoy se llevó a cabo en la Ciudad de México una reunión agrícola con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, encabezada por el gobernador Rubén Rocha Moya y algunos de los dirigentes de diferentes organismos. El gobernador del estado nos dijo hace un rato en entrevista en los noticieristas que la idea, el compromiso que tienen junto al gobierno federal es obtener un precio de garantía para todos los productores de Sinaloa. Hasta este momento van en dos millones de toneladas, de las cuales, Javier, un millón, pues ya sabemos, es el esquema del bienestar con Segalmex, hasta 10 hectáreas, otras 500 mil que van a incrementar hasta 20 hectáreas y las 500 mil que está apoyando el gobierno del estado de hasta 50 hectáreas o 600 toneladas, productores medianos. Sin embargo, reconoció que los grandes productores tienen que entrar también a este esquema y merecen entrar a este esquema. Adelantó que la semana siguiente tendrán mesas de trabajo toda la semana y esperan para el miércoles o jueves tener resultados para el resto de los productores. Le preguntábamos qué iban a hacer con este maíz, señalaba que están calculando un esquema en el caso de sacarlo del producto, de sacarlo del mercado, para que los productores que todavía no entran estos esquemas, pues no tengan esa competencia a la hora de la comercialización. Y buscan impulsar que la comercialización del maíz vaya a la alza, que los compradores tradicionales, Minza, Maseca, Cargill y los Nistamaleros no tengan acceso a esos dos millones de toneladas que van a sacar del mercado gobierno estatal, gobierno federal, y tienen un esquema de pignoración o de almacenamiento calculado, inclusive con límite al mes de diciembre, hasta que el mercado reaccione a la alza. Pero van a sacar esos dos millones de toneladas de la comercialización privada, digamos. Ese es el convenio. El otro convenio es que a partir del lunes se instala una oficina de Segalmex en Culiacán para trámites directos. Y bueno, pues verse la próxima semana. Eso es parte de lo que comentaba el gobernador. Marte Vega Román dijo que estaban satisfechos con esta primera charla de Adán Augusto López Hernández. El presidente de la Cade dijo que se da un paso importante debido a que la Segopa autorizó esta compra, la instalación de Segalmex y una próxima reunión. Los Trigueros, vía telefónica, le dijeron a nuestro compañero Ricardo Rojas, Baltasar Hernández Encinas, que ellos siguen pugnando por precios más justos y esperan términos en los próximos días. Ya han hecho un ofrecimiento de precio de garantía a los Trigueros, sobre todo el trigo panificable, que es el que más hay en la región, pero donde está haciendo crisis es en Sonora, que hay más trigo cristalino, y en Mexicali. Y también el día de hoy, otro de los líderes, Baltasar Valdés Armentía, que estaban ellos en Topolobampo, dijo que están dispuestos a construir un precio junto con la Segop y temporalmente dejan los movimientos, regresan la semana siguiente. Dijo, ellos quieren llegar para todo el volumen a seis mil novecientos sesenta y cinco pesos tonelada de maíz. Apretado resumen, Javier. Mira, yo no entiendo entonces este movimiento tan fuerte que hicieron con esas amenazas de que querían que se garantizara siete mil pesos para las cinco millones quinientas mil toneladas de maíz que se estiman se van a cosechar en Sinaloa de maíz blanco, un volumen bastante alto. Lo que a mí me extraña es que el gran silencio que han guardado los grandes compradores y la Secretaría de Economía Federal, que debía de estar en estas reuniones para que diga cómo está el comportamiento en estos momentos del mercado, qué existencias se tienen de maíz en estos momentos en bodegas, y qué tan factible es que este esquema que tienen de sacar dos millones del mercado pueda reaccionar el mercado y pueda aumentar el precio hasta alcanzar, si no los siete mil, los seis mil novecientos sesenta y cinco pesos que se les va a cubrir a estos productores de hasta cincuenta hectáreas en un esquema diferenciado. Bueno, pues no se ve cómo va a ser, y en la Secretaría de Economía que hay que recordar que entró en controversia con el propio gobernador a través de tuit, cuando el gobernador llegó y anunció aquí que el presidente se había comprometido y que le había dicho que iban a cerrar fronteras para evitar la entrada de maíz, y en caso que hubieran grandes importaciones, se les aplicaría hasta un arancel del cien por ciento del valor que pudiera tener el mercado, que si fuera de cuatro mil, llegara hasta ocho mil para obligarlos a que comprar. La Secretaría de Economía, a través del tuit, le dijo que esto no iba a proceder, por bueno, pues ya sabemos los razonamientos por los convenios internacionales que se tienen y el tratado de libre comercio. Bueno, lo que sí me llama la atención es que quienes hoy fueron a esta reunión, sobre todo los productores, los más belicosos, aceptan que van en buen camino. Sin embargo, las trillas se van a acelerar ya a partir del próximo mes. Claro. Y el problema es que si no hay una negociación rápidamente y no se busca un esquema de cómo pudiera alcanzar, si no acercarse a los siete mil, un poquito menos, pues van a tener que vender al precio que esté en el mercado. Porque otra forma, ¿cómo lo van a hacer? Muy bajo. Para poder pagar, sobre todo, quien ya tiene créditos cerca del vencimiento, que ese es otro problema que tienen, que no les va a alcanzar los recursos para pagar los créditos que tengan, se ha habido los hombres del campo y además a los grandes proveedores que tienen. Se dice que una gran parte de los productores de hasta diez hectáreas, y eso es lo que todavía no se tiene los datos muy firmes. Parece que ya vendieron en forma muy anticipada. No se sabe qué precio, no se sabe qué volumen, porque de trece mil productores que se tienen registrados... Muchas veces ya amarran con la bodega, pues con mucho tiempo. Porque de trece mil productores que se tienen registrados con diez hectáreas, solo se tienen registrados para entregar su cosecha, ocho mil, y los cinco mil restantes no se sabe por qué no han ido o ya vendieron. Sí, decía el gobernador que en ese esquema, le preguntábamos hace un rato, van al setenta por ciento de registro. Sí, registro, sí, eso me lleva al ocho mil. Decía Baltasar Valdés Armentía, dijo, a diferencia de lo que preveían, que aquí lo habíamos dado duro al tema, en este encuentro, en la Secretaría de Gobernación fue distinto, y hubo interés de escucharlos y avanzar. Pero bueno, siguen ellos en una tregua la próxima semana, para ver si avanzan en el resto del esquema de comercialización. La realidad es brutal en el mercado, en los futuros de la Bolsa de Chicago. El precio actual del maíz es cuatro mil novecientos cuarenta y dos pesos la tonelada. Rigen a los cinco. Cuatro mil novecientos cuarenta y dos. Ese es el precio de mercado ahorita, con todo y la base de sesenta y dos. Pero es el maíz amarillo. Sí, pero nos rigen con ese. Con eso nos enreda. Esa es la bronca. Con eso nos enreda. Esa es la bronca. Vamos contigo. Sí. Esa es la bronca, decía el gobernador. Por eso se requiere una bolsa de granos en México. Para darle valor al maíz blanco, sinaloense, que es el mejor del país. Sí, porque resulta que en la bolsa de futuros de Chicago, siempre hacen el mismo numerito de dar un precio del maíz amarillo, que es para los animales, ¿no? Y a partir de ahí, enredan la piola y le impactan al precio del maíz blanco. Bueno, creo que lo que resulte al final de todo este tipo de luchas que hemos visto, negociaciones, va a ser muy importante. Así es. Para el futuro, en dos aspectos, en el aspecto de que se dio resultado y lograron obtener un poquito más de lo que están pidiendo. En caso de que no obtengan un poquito más de lo que están pidiendo, bueno, pues va a tener que servir, a ver si ahora sí de experiencia, para planificar bien qué es lo que van a sembrar. Porque por más que muchas veces les dicen no siembren, no deben de sembrar arriba de... Bueno, pues tienen que también adaptarse a los insumos que están por las nubes y no todo mundo es millonario, como se imaginan, ya saben quién, que él cree que todos los agricultores en Sinaloa son millonarios y que por lo tanto no ocupan apoyo. Y por eso le ha ido al sector nuestro como le va. Pero esto va a ser muy importante. Si el gobierno federal no tiene la flexibilidad de darle un poco más a los nuestros, por un sentido social, así como lo hacen con todos los programas sociales, entonces, ¿qué experiencia le van a dejar a todos los productores en general en futuras luchas cuando los llamen al diálogo? ¿No? ¿Por qué? Porque hasta hace algunas semanas se les dijo, hasta aquí llega el gobierno federal y hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Bueno, pues cuando empezó a crecer el movimiento, como que la cosa empezó a ponerse diferente y finalmente se abren a un diálogo, claro. ¿A qué acordaron? Hace unos días estaba muy tensa la situación. Y les condicionó el secretario de Gobernación, yo no los puedo recibir mientras esté bajo presión. Tomás de Pemex. Oh, fíjate bien, que eso le hubieran dicho a ellos cuando eran oposición. Imagínate cómo se hubiera puesto la cosa. Pero bueno, cada quien se aprovecha de su circunstancia. Le tomaron la palabra, fueron, ya se reunieron, y dicen que cuando menos los escucharon, los trataron bien, pero ahora falta que ocurra algo que es lo único que nos avala a todos. ¿Qué va a resultar de todo esto en los hechos? Porque como dice Cabrera, el tiempo está encima ya para cosechar, para trillar, etcétera. Y en el Inter, el gobernador dijo ahora en su pasada semana que se estima que un 20% de los que sembraron 10 hectáreas de maíz, pues muchos de ellos ya vendieron. Entonces dice, a lo mejor va a alcanzar ese excedente para comprarles a los de hasta 20 hectáreas. Bueno, vamos viendo, pero esta película todavía no termina. Se dio un paso positivo, sí, pero vamos a esperar al final, porque eso va a ser importante para luchas futuras. Para las otras 3 millones, al menos, de toneladas. Así es. El grueso, el tema. Milton, tu punto de vista. Sí, estamos llegando a esta parte donde de los 6 millones de toneladas de superficie, digo, de producción, pues tenemos el 33% cubierto. Que yo recuerde, no habíamos llegado a ese punto. Pero bueno, así es el mercado. Y la paradoja del mercado, o sea, se produce el mejor maíz, pero como nos lo tasan en Estados Unidos, o sea, nos lo tasan la bolsa de Chicago. Chicago y la de Kansas. Así es, entonces, ¿qué pasa? Se nos encarece mucho, ¿no? Entonces, el corazón agrícola, pues, resulta que, pues, sí bombea sangre y bombea productos y bombea maíz y todo, pero, pues, nos lo tasan en otro, el valor nos lo ponen en otra parte. Por eso es muy necesario, lo que creo, el gobernador leí una nota hoy en la mañana que decía, la parte de apresurar el tema de la bolsa en México, o sea, la bolsa de granos en México. ¿Por qué? Porque ese va a ser un mecanismo. ¿Por qué? Porque el maíz, pues, obviamente se queda aquí y ya aquí lo tasas. Ya ves tú la manera, pues, obviamente todas las estrategias que tengas que hacer de comercialización y todo eso. Pero eso te va a permitir evadir la parte de la carestía o del abuso y la carestía que hace Estados Unidos, ¿no? Con lo que es nuestros productos. Y, bueno, se miraban por la foto. Dice Pancho que las fotos hablan. Pues, se miraban contentos, ¿eh? Se miraban contentos. El gobernador, yo lo... Se escuchó contento. Este, las fotos, pues, tú ves a los viejos, o sea, tú pones la foto de cuando tomaron la Pemex y cuando... Y ahorita en Segop y los viejones, los líderes se veían contentos. Lo que pasa es que iban como el de la plancha ya, pues, te iba a prestar la plancha con el vecino. Y si el vecino es un hijo de la mañana, y antes de llegar van pensando, es que no me va a prestar la pan, la plancha, y es que este es así, es asá, y tocan la puerta y les abre el vecino. Buenos días, vecino. Ultimadamente, póngase la plancha hasta... Iban con esa desconfianza porque, pues, era la constante, ¿no? Lo decía Francisco, siempre han dicho que los productores de acá son ricos, cosa que no es cierto. Cuesta mucho trabajo producir, todos los programas en este gobierno federal han ido para temporaleros, aquí sí hay temporaleros, pero es la minoría, y muchas veces habían dicho, vamos a apoyar el sector, fertilizantes, esto, lo otro, y los candados siempre dejaban fuera a los productores de Sinaloa. Entonces, con esa desconfianza, iban el día de hoy, y de pronto encuentran un entendimiento de la problemática y posibles soluciones, y por eso venían en otra expectativa los liderazgos, hasta los más bravos. Porque está corriendo la parte... Aparte, llevaban una demanda de Pemex, yo no les he podido preguntar, no sé si llegaron a algún acuerdo ahí también, seguramente. Está corriendo la parte política, y ese tipo de demandas y todo también se arreglan ahí, digo... Aunque vayan de oficio, le dan para... Aunque vayan de oficio, sí, sí. No nos hagan... Así es. Y que no nos salgan con que la ley es la ley. Bueno, entonces, vemos... Y Loret. Y Loret. Y Loret. Y sin maíz. Y sin maíz, y sin maíz. Yo quisiera escuchar la opinión de nuestro economista, Francisco, también, su expectativa. Ahorita decías al principio... Sí, sí. Deja a un lado el doctorado y habla con el economista. Que nunca habías escuchado, o que nunca habías visto que antes de empezar la cosecha, o empezando la cosecha, ya estuviera amarrado... Amarrado el 33% del volumen. Así es. Ojalá. O sea, esa es la estrategia tan impresionada de los comercializadores. Porque ese maíz que se va a estar trillando supone que no les va a llegar a sus bodegas, a sus industrias. Sí, 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 sí. Claro, y aparte, eso va a generar, o sea, esa parte de tomar esas dos millones de toneladas. Es decir, estos se quedan aquí. Entonces, a la hora de lo que viene, de la siguiente producción, pudiese moverse el precio a favor. ¿Por qué? Porque pues todo mundo va a estar demandando el producto, y el producto que salió ese va a estar acá, ¿no? Entonces, pudiera haber una alza, digo, habría que sacar cuentas y todo, y ver la oferta, cómo se viene, cómo proyectar el precio y hasta dónde pudiera darse. Esa es una. Que a mí se me hace algo justo, ¿por qué? Para que los productores pudieran tener una mejor manera. Esa sería una estrategia, pero por lo que se lee, como que va a haber segundo round con don Adán Augusto. Entonces, ahí también está jugando ahorita lo político. Ahorita don Adán Augusto está buscando, digamos que lo quieran. Todavía habrá esperanza. Yo digo que está buscando, pero también está operando cuestiones del presidente, pues. Entonces, yo creo que va a ayudar, y va a ayudar en lo más que pueda al gobernador del estado, que se lo ha demostrado, ¿no? ¿Conclusiones, Javier Cabrera? Sí, pero el problema de poder reactivar el mercado tiene muchos factores. Uno de los factores es saber cuáles son las existencias reales que hay ahorita en México de maíz blanco. ¿Qué tantas reservas tienen los industriales? Ese es lo importante, porque si los industriales tienen una buena reserva, esto no va a funcionar. Porque ese es otro problema que no hemos visto que salgan los industriales a fijar una postura. Es decir, nosotros podemos pagar... Tiene que entrar la Secretaría de Economía. Sí, y la Secretaría de Economía tiene que tener esa información forzosamente. Y la Secretaría de Economía debía decir, bueno, pues los mercados no hay. Sí es factible que esto se reactive, porque no hay existencias. Todos los industriales necesitan materia prima. Qué bueno que saques dos millones. Entonces, vamos viendo la puja de oferta y demanda. Hasta el momento no sabemos. La oferta ya sabemos, pero la demanda no sabemos. Es un buen punto. Habrá que ver, porque la mayoría de lo que viene de fuera, del extranjero, es amarillo, ¿no? Así es. Es maíz amarillo. Y lo que aquí estamos también es viendo que lo que se está jugando es lo político, no es lo económico. Claro. Porque no vemos la Secretaría de Economía y la Zagalpa no la hemos visto. Que son dos dependencias que debían estar ahí junto con el Secretario de Gobernación que maneja la cuestión política. Y no lo quieren creer, Javier. Pero sí, si no soluciona, sí puede tener repercusiones políticas. Porque es muy grande el sector, goza de muchas simpatías el sector, y hay mucha molestia en una parte del sector. Bueno, incluso Campesinos Unidos era pro-morena. Bueno, es lo que estamos. Y ahorita ya está. Lo que vimos es que... Enredado, ¿no? Que jugaron a ver qué tanta fuerza tenían los hombres del campo y cuál era su reacción. Ya se dieron cuenta que sí se animan. Pues ojalá les resuelvan. Y por eso fue que cambiaron de actitud la autoridad. Que han dicho que no, háganle como quieran. Entonces ya vieron que sí hay repercusiones, ¿no? Pues qué bueno que haya diálogo. Ojalá que se construyan soluciones, ¿no? No, así sí, que los hombres del campo están por el esquema que les han de haber planteado. Ellos creen que sí puede funcionar. Esperemos que sí, pero se necesita todavía mucho mayor información oficial. Francisco, ¿tus conclusiones? Ahorita le pegó en el puro centro Cabrera. Cuando dice, ¿dónde está la secretaria de Economía? Que no estuvo presente en esta reunión. Bueno, ni tampoco Víctor Villalobos, titular de la Secretaría de Agricultura. Pues hace rato, ¿no? Porque el presidente es el que define a quién le da juego. O sea, ¿Víctor Villalobos a qué va a ir si él no lleva nada? ¿Por qué? Porque no le han dicho, aquí hay. La secretaria de Economía, tampoco. Lo interesante sería que la secretaria de Economía diera la cara para ver si es cierto que puede cumplir la orden presidencial de que el que quiere importar maíz blanco, si lo va a comprar a cuatro pesos, que le pongan un arancel de cuatro pesos. Dice Cabrera que eso no se va a poder. Bueno, en ese sentido, hasta me parece que se dieron un entre en ese momento cuando se manejó esa información. La secretaria de Economía y el gobernador de Sinaloa. Yo le preguntaba al gobernador cómo le ha ido políticamente, le dije, porque ha estado al frente, ¿no? En un gobierno de nuevo partido. Y se me ha ido bien, hemos hablado de frente, ha habido momentos ríspidos, dice. Bueno, es que... Pero pues el que trae la... Pues lo que le dijo el gobernador, yo no sé a quién defiende a la Secretaría de Economía. Sí. Pero el que trae la presión aquí, pues es el que manda aquí en Sinaloa, ¿no? Claro. Porque tiene cerquita los productores. Claro, claro. Entonces, ¿cuál es la esperanza de México? Ah, no, ese es un eslogan, no. De los productores. De los productores. Compañeros productores. Que un día... Es la misma. Le cambie... Espíjame. Le cambie la luna al ciudadano, al compañero presidente. Que hoy le tiró duro, ¿no? Ah, sí, lo acabó. Nomás porque lo... Nomás porque lo dejó por fuera de... Lobo groció. Sí, pues, al modo. Sí, pues, si no lo metió, pues, a la corchelotización. Pero... Ah, bueno. Que un día le caiga la luna, se alinen los astos y que diga el presidente. A ver, secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la Bola. Abrele la llave. A ver, ¿cuánto más podemos dar? Y que se abra la llave. Sí. Y que ya después venga el presidente a Sinaloa con todos los... No es porque... Y se envuelve la... Imaginémonos que esto quede igual y que no se arregle todo. Cuando venga el presidente y cuando vengan los candidatos de su partido, ¿cómo le van a conseguir? Que le digan, sin maíz no hay país. Así es, ¿por qué? Porque, por un lado, está empujando fuerte que se termine de construir, por fin, la presa de Santa María para incorporar al riego no sé qué tantas hectáreas. Y la Picacho es el distrito de riego. Efectivamente. Entonces, dices tú, bueno, ¿para qué me estás haciendo terminando presas si cuando yo siembre no va a hacer negocio, no me van a dar precios, etcétera? En fin, este es el cuento de acaba, pero deja tú, hay algo más importante. Ya compró el gobierno federal y el gobierno estatal dos millones de toneladas de maíz. ¿Y ahora qué van a hacer con ellas? Se espera. Me decía el gobernador que traen un programa de almacenamiento ya calculado en los costos de esta inversión que están realizando para aguantar hasta diciembre con ellas. Que no se les va a echar a perder. Es necesario. No, pues, en las bodegas. Acuérdate que ha habido programas de ignoración de meses en Sinaloa. ¿Y eso cuánto va a costar? Pues, le va a costar al gobierno, Francisco. Ah, bueno. Le va a costar al gobierno. Entonces, este, hay... ¿Y bodegas de quién? Está listado, es público, de las bodegas que están, este, participando. Ahorita las comento, pero aquí lo tengo. De hecho, hay un desplegado público. Porque hace poco... Para que los productores vayan directo ahí. Hace poco le hicieron una oferta ahí en México a Claudia Sheinman, que si podía, por favor, no sé si fue el gobernador el que le dijo, si no le compraba maíz. Y ella dijo que no, que la ciudad de México compraba, pero que ella podía hablar con algunos industriales. Así es. Hasta ahí quedó. Es decir, no está fácil tampoco qué van a hacer con esos dos millones. Pues, el volumen es muy alto. Es muy alto. Entonces, ¿qué pienso yo que al final va a ser presidencia de la República? Llegar a algún acuerdo con los industriales para que también hagan lo propio. La pregunta es, ya que termine toda esta historia, Luis Alberto, ¿a cómo nos va a llegar a casa el kilo de tortillas? Híjole, pues, esperemos que no... No tendría por qué subir, Francisco, porque el año pasado costó 7 mil pesos la tonelada de maíz, y este año, con todas estas batallas, no le están llegando apenas a una parte de la cosecha, a 6 mil 965. Ese es el sentido de mi pregunta, que no se metan... No tendría por qué subir. Ah, bueno. No hay lógica para que suba. Que conste. En el caso de la harina de maíz. Tendría que bajar. No, pero, deja tú. Sigue subiendo la luz. El gas. Sigue subiendo la carga fiscal. Sigue subiendo el gas. Etcétera, etcétera. Entonces, los otros insumos sí les pueden subir los tortilleros, pero el principal no tendría por qué subir. Es obvio, ¿no? Nada más para contestarle su pregunta, en el caso de... Es pública la convocatoria, la del gobierno del estado y la del bienestar, en el caso del gobierno del estado. Son decenas de bodegas, por ejemplo, en la zona norte está Safinza, Huepic, Alfer, Almacena y Servicios Santa Rosa, Aica, Paxa, Comercializadora Grupo Sandoval, Palmicultores de San Marcos, Jova, Patrón, Agrícola Comercial La Trinidad, Agroplan, La PURP, que es la de Productores Unidos del Río Petatlán de Guasave, Fritierra y Servicios Agrícolas. Estas las establecidas, esta es de Guamuchil, zona centro, Agrisilos, Mawili, Comercializadora Graco, Semillas de Sinaloa, IBC, Unión Agrícola Regional, Panac 7, Agroversa, los que están en estado siempre, zona sur igual, también hay varias, algunas se repiten porque están en todo el estado. Sí, básicamente ahorita se ve que los liderazgos están tranquilos, vamos a ver cómo los reciben aquí y cómo, digamos que la base de los productores, pues, cómo toman la noticia y vamos a esperar el segundo round, porque el segundo round, me imagino que pudiera, como dice Pancho, o sea, que a ver, ábrele la llave tantito, ¿por qué? Porque cada vez, oremos, porque cada vez más se está polarizando el ambiente político, entonces, quiera sí o no, esto también pasa por el tamiz de la carretera política, entonces, tarde o temprano, van a tener que volver a hacer otra concesión a los líderes, a los líderes productores, pero eso sobre la marcha lo vamos a ir viendo, por lo pronto, este, hoy, por la foto, se ven los liderazgos, claro, contentos. Ayer me encontraba una de las corcholatas mazatleques que tocábamos el tema por aquí, y en uno de los comentarios que me hizo en Mazatlán, es que a partir del primero de junio, las cero horas de junio, inicia, porque ellos están en sus marcas listos fuera, inicia la carrera política. Sí, porque empieza ya la convocatoria ya de Morena a nivel nacional. En medio de todo esto, va a estar la trilla a todo lo que da. Va la trilla y la trilla política, ¿no? O sea, van las dos. A todo lo que da. Javier, treinta segundos, nos vamos. Sí, nada más que recordar que ninguna ley obliga al Estado a comprar cosechas. Ah, no, no, por supuesto, es un tema de programática social, ¿no? Que la CONASUPO ya desapareció. Claro. Entonces, si obligan al Estado, a la Federación, a comprarles cinco millones y medio de toneladas, y luego a quién se las va a vender, ¿a qué precio? Así es. En el caso del millón de toneladas, me faltaba comentar, se quedan en la reserva de... Sí, como una reserva estratégica. ...de Segalmex, ¿no? Sí, hay que recordar que siempre ha habido un planteamiento en ese de hace muchos años, yo me acuerdo hace más de quince años, que era la lucha, que México debía tener una reserva estratégica alimentaria en la cuestión del maíz. Muchas gracias, Javier. Muy buenas noches a la auditoría. Buenas noches, Francisco. Treinta segundos. Mira, estoy viendo las fotografías al salir hoy de la reunión de la Secretaría de Gobernación. ¿Están contentos todos? No todos. Sí. Mira, mira, no. Sí, ¿cómo no? Es que no. El que no está muy contento es Seraclipo, porque lo pusieron hasta atrás. No, el que tampoco se ve, yo no sé si sea muy serio, pero el titular de acá está muy serio. Es serio. Es serio. Marte Vega, yo platico en vivo con él. Pero cuando los productores nuestros salgan en las gráficas con la sonrisa que siempre sale cuando le enfoca una cámara, Enrique Díaz, ya, ya estamos del otro lado. ¿Sale contento? Sí, en todas. ¿En todas? Cada vez que lo toman, Enrique Díaz sale, pero que parece el logotipo de anuncio de colgate. Feliz, feliz, feliz. En cambio, el secretario general de gobierno siempre sale muy serio. Yo digo, Enrique Díaz, el secretario de finanzas. Y también el secretario general de gobierno, ahí está en la foto. ¿Aquí está en la foto? ¿Al final? ¿Al final? A ver. Ahí también. Ahí se me atravesaron unas pitallas, espérate. No sé si en esta foto, pero una foto que tengo yo. No, no lo veo. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches. No sé si hubo una previa, una foto previa en un escritorio largo. Hubo la de la reunión que subió Adán Augusto, varias tomas internas, y al salir hubo otra foto. Él se llama nuestro fotógrafo. Deja tú. Betanzos. José Betanzos. Él va mucho a la semanera y hay que encargarle que esté pendiente de la sonrisa de los secretarios, porque muchos están serios, como asustados. Están esperando el golpe también. Sobre todo el de obras públicas, Avalón. 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 Que lo agarran en curva seguido. Pero don Enrique Díaz siempre está, hombre. Ancho de vida. Ush. Luis Alberto no me da coraje. No, no. Estaría muy bueno hacer como un fotorreportaje de la semanera los rostros de los secretarios. Exactamente. O sea, y cuando dijeron esto, esta es la cara. Y bueno, eso sobre la marcha se va haciendo. Lo que es la nota de color. Lo que es la nota de color. Mucha falta matar y el libro. Por lo pronto. Es viernes. Los productores saben que es viernes y el cuerpo lo sabe. Van con, vuelven contentos. Vamos a ver cómo sigue esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Javier, de nuevo, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Francisco, una recomendación gastronómica de viernes dice Enrique Báez. Por acá nos deja un comentario. ¿Quiere desayunar o qué quiere? Pues supongo que para el fin de semana. Pues mira, para el fin de semana, híjole, a ver si da. Le voy a recomendar los tacos Chito, allá por los rumos de la carretera a Sanalona, pasando el autozone a dos cuadras vuelta a la derecha, donde está un supermercado que tiene un logotipo así, que lo ve el doctor Aragón y se saborea, que anuncian una cerveza así en color azul. Ahí pegadito a la Sanalona, dos cuadritos para adentro, hay unos tacos de barbacoa y de cabeza, que es cuestión de ir una vez, y esta regrese y regrese, tortillas recién hechas, el consomé, impresionante, agua de jamaica, agua de piña. De todo. Y es más, de cada taco te salen hasta tres, te los dan bien reportados. ¿Cómo se llama? Taco Chito. Tacos Chito. O Taco Chito. Taco Chito. No, Tacos Chito. Así es. Muy bien. Taco Chito era otro negocio muy bueno también. Era otro, anteriormente es cierto. Le recomiendo eso para mañana un desayuno y más si se amanecen así. Si anda a dieta. Muchas gracias, Francisco. Güituri, Nascarina. Hasta luego, buenas noches. Se queda bien acompañado en Vibra Radio, mañana lo esperamos, mañana a las seis de la mañana, a nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz. Que la pase usted de lo mejor. Chao. 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 ¡Gracias!